La Biblia es un libro sagrado para millones de personas alrededor del mundo, y dentro de sus páginas encontramos diversas narrativas sobre la ira de Dios hacia la humanidad. La ira divina es un tema recurrente que revela tanto la justicia como la misericordia de Dios. En este texto exploraremos cómo la ira de Dios se manifiesta en la historia de la humanidad, utilizando versículos y capítulos de la Biblia para ilustrar este concepto. La caída del hombre. La primera instancia significativa de la ira de Dios ocurre en el jardín del Edén. Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron creados por Dios y colocados en el jardín con un solo mandamiento, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, tentados por la serpiente, desobedecieron a Dios. Entonces el Señor Jehová dijo, He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, para que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva eternamente, el Señor Dios lo echó fuera del huerto del Edén, para labrar la tierra de la cual fue tomado. Génesis 3 22 a 23. Aquí vemos la primera expresión de la ira divina, resultando en la expulsión del hombre del paraíso. Esta ira es una respuesta a la desobediencia y a la ruptura del pacto entre Dios y el hombre. Diluvio Otra expresión poderosa de la ira de Dios es el diluvio. La humanidad se corrompió de tal manera que Dios decidió purificarla por medio de un gran diluvio, perdonando solo a Noé, un hombre justo, y a su familia. Y vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Entonces se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra, y pesó en su corazón. Y habló Jehová. Destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto al hombre como a la bestia, hasta el reptil y el ave del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6 5 a 7. En este episodio, la ira de Dios es desencadenada por la corrupción y maldad humanas. Pero Noé encuentra gracia a los ojos de Dios, mostrando que incluso en la ira, la misericordia divina puede manifestarse. La torre de Babel. Después del diluvio, la humanidad nuevamente desobedece a Dios al intentar construir una torre que alcanzara los cielos, la torre de Babel. Este acto de orgullo y desafío provoca la ira de Dios, que confunde la lengua de los hombres y los dispersa por el mundo. Bajemos y confundamos allí su lengua, para que no entienda uno la lengua del otro. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11 7 a 8. La ira de Dios aquí sirve para frustrar los planes humanos de exaltarse por encima de Dios, reafirmando la soberanía divina. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo notable de la ira de Dios es la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, conocidas por su extrema perversidad. Dios decide destruir las ciudades, pero advierte a Abraham que interceda por cualquier justo que pueda existir en ellas. Al final, solo Lot y su familia son salvos. E hizo llover del Señor azufre y fuego, desde el Señor, sobre Sodoma y Gomorra. Y destruyó aquellas ciudades, y toda la campiña, y todos los moradores de las ciudades, y el que nacía de la tierra. Génesis 19 24 a 25. Esta narración subraya la justicia de Dios al castigar la maldad, pero también su disposición a escuchar la intercesión en favor de los justos. Las plagas de Egipto. En el libro de Éxodo encontramos la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, que involucra la manifestación de la ira de Dios a través de las diez plagas. Faraón, el rey de Egipto, se niega repetidamente a liberar a los israelitas, y cada negativa resulta en una nueva plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile, así ha dicho Jehová Dios de los hebreos. Deja ir a mi gente, para que me sirvan. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Las plagas culminan con la muerte de los primogénitos egipcios, llevando finalmente a Faraón a liberar a los israelitas. La ira de Dios aquí es una respuesta directa a la opresión y obstinación del Faraón, demostrando el poder de Dios y su justicia en liberar a los oprimidos. La ira de Dios en el desierto. Después de la liberación de Egipto, los israelitas pasan 40 años en el desierto, periodo durante el cual la ira de Dios se manifiesta varias veces debido a la rebeldía y falta de fe del pueblo. Un ejemplo notable es el episodio del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los diez mandamientos, el pueblo hizo un ídolo de oro para adorar. Y Jehová dijo a Moisés, La ira de Dios aquí es la respuesta a la idolatría, pero es mitigada por la intercesión de Moisés, que ruega por la misericordia divina. La ira en los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente hablan de la ira de Dios como una advertencia al pueblo de Israel y a las naciones vecinas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, y otros profetas denuncian la injusticia, la idolatría y la infidelidad del pueblo, y advierten sobre la ira inminente si no hay arrepentimiento. Así ha dicho Jehová, He aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre sus moradores, todas las palabras de este libro que leyó el rey de Judá. Por cuanto me dejaron, y ofrecieron saumerios a dioses ajenos, para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se encenderá mi ira contra este lugar, y no se apagará. 2 Reyes 22 16 a 17. El mensaje de los profetas revela que la ira de Dios no es arbitraria, sino una respuesta justa al pecado y a la injusticia, y siempre hay un llamado al arrepentimiento y al regreso de Dios. La ira de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la ira de Dios sigue siendo un tema relevante, pero se ve principalmente a través de la lente de la redención ofrecida por Jesucristo. Juan el Bautista anuncia la llegada del Mesías y advierte sobre la ira de Dios. Raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira futura? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3 7 8. Jesús habla de la ira de Dios, pero también enfatiza la salvación y la misericordia. Él llama al arrepentimiento y ofrece la vida eterna a todos los que creen en él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él, Juan 3 36. La ira de Dios se menciona en el contexto del juicio final, donde aquellos que rechazaron la gracia de Dios enfrentarán su justa condenación. La ira de Dios en el Apocalipsis El libro del Apocalipsis describe vívidamente la ira de Dios al final de los tiempos. A través de visiones y símbolos, Juan revela la justicia divina que se manifestará en el juicio final. Las siete copas de la ira de Dios se derraman sobre la tierra, simbolizando la plena expresión de la ira divina contra la maldad y la injusticia. Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles, y de, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, Apocalipsis 16 1. Estas visiones subrayan que la ira de Dios es parte integral de su plan redentor, culminando en la destrucción del mal y en la restauración de la justicia. La ira de Dios es un tema muy claro en la Biblia. Ella revela la santidad y justicia divina en respuesta al pecado y a la rebeldía humana, pero también es equilibrada por la misericordia y la ofrenda de redención. Desde la caída en el jardín del Edén hasta el juicio final en el Apocalipsis, la ira de Dios sirve como un recordatorio de la seriedad del pecado y de la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios. A través de las Escrituras vemos que la ira divina no es caprichosa, sino una expresión de la justicia de Dios, que exige respuesta al pecado y a la rebeldía humana. La ira y la alianza. La ira de Dios también se puede ver en el contexto de las alianzas que Él hizo con la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios hace varios pactos, como el pacto con Noé, Abraham y Moisés. Cada una de estas alianzas incluye bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. En la alianza mosaica, Dios establece leyes y mandamientos para el pueblo de Israel, con promesas de bendiciones por la obediencia y advertencias de maldición por la desobediencia. Si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, y cuidas de hacer todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, Deuteronomio 28 15. Estas maldiciones incluyen enfermedades, derrotas ante los enemigos, sequía, y eventualmente el exilio. La historia de Israel está marcada por ciclos de obediencia y desobediencia, con periodos de prosperidad y paz seguidos por tiempos de sufrimiento bajo la ira de Dios debido a la rebelión del pueblo. La misericordia en la ira. Incluso en la manifestación de la ira de Dios, la Biblia destaca que su ira no dura para siempre y que Él es rico en misericordia. El profeta Joel, por ejemplo, llama al pueblo al arrepentimiento y destaca la disposición de Dios para perdonar. Rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras, y acercaos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, y tardo en enojarse, y grande en misericordia, y se arrepiente del mal. Joel 2 13. La promesa de Dios es que si el pueblo se arrepiente y vuelve a Él, Él alejará su ira y restaurará las bendiciones. La plenitud de los tiempos. En el Nuevo Testamento, la ira de Dios es abordada en el contexto de la revelación de Jesucristo como el Salvador. A través de Cristo, la ira de Dios sobre el pecado es perdonada, pues Él tomó sobre sí los pecados de la humanidad. Pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Pronto mucho más ahora, siendo justificados por su sangre, seremos por el salvos de la ira, Romanos 5 8 a 9. La muerte y resurrección de Jesús es el punto culminante de la historia de la redención, donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Aquellos que aceptan la obra redentora de Cristo son liberados de la ira de Dios y reciben la promesa de vida eterna. La ira y el juicio final. La consumación de la ira de Dios se revela en el juicio final, como se describe en el Apocalipsis. Este es el tiempo en que Dios juzgará definitivamente a toda la humanidad, recompensando a los justos y castigando a los impíos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, Apocalipsis 20-11-12. Este juicio final enfatiza que la ira de Dios es parte de su plan redentor, asegurando que la justicia prevalezca y que el mal sea finalmente derrotado. Reflexiones sobre la ira de Dios. La ira de Dios es un tema que provoca reflexiones profundas sobre la naturaleza de Dios y la condición humana. Destaca la santidad de Dios, que no tolera el pecado, y la necesidad de una respuesta humana a la llamada divina al arrepentimiento y la obediencia. 1. La santidad de Dios. La ira de Dios revela su santidad absoluta. Él es perfecto y puro, y cualquier pecado es una ofensa a su naturaleza santa. Esto se ve claramente en la respuesta divina al pecado original y en todas las instancias posteriores de rebeldía humana. 2. La justicia de Dios. La ira de Dios es una expresión de su justicia. Dios no puede ignorar el pecado, él debe juzgarlo. Las historias bíblicas de juicio, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, ilustran que Dios actúa contra la iniquidad. 3. La misericordia de Dios. Incluso en la ira, Dios ofrece misericordia. La intercesión de Moisés, el mensaje de los profetas y, más significativamente, la ofrenda de salvación a través de Jesucristo, todos muestran que Dios desea restaurar y perdonar, no destruir. 4. La responsabilidad humana. La ira de Dios subraya la responsabilidad humana. Las personas están llamadas a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a obedecer sus mandamientos y a buscar una relación correcta con Él. 5. El plan redentor de Dios. La ira de Dios debe ser vista en el contexto de su plan redentor. Desde la promesa de redención después de la caída hasta la venida de Cristo y el juicio final, Dios está trabajando para restaurar la creación a su intención original de bondad y santidad. La historia de la ira de Dios en la humanidad, como se revela en la Biblia, es un tema complejo que equilibra justicia y misericordia. La ira de Dios surge como una respuesta al pecado y a la rebelión, pero siempre con un llamado al arrepentimiento y una ofrenda de redención. Desde la caída en el Edén hasta la visión del juicio final en el Apocalipsis, la ira divina sirve como un recordatorio constante de la seriedad del pecado y de la necesidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En último análisis, la ira de Dios apunta a la profundidad de su amor y su compromiso con la justicia, revelados plenamente en la obra redentora de Jesucristo. Dios te bendiga.